No me hables de dinero porque eso queda feo No me hables de joseo porque estoy hasta los huevos Me estáis contando historias que no me creo Khaled A.K.A. Meneo Me ven los Hawái, me dicen ya en la jetmo Ayamles, la fontana, ya en el encelco Magreb, ya no te echo de menos Aparte de mi madre no me atrae una buena Solo ruina y que me quieran me desprezo Mi camino no es resto, mi madre decepciona porque no rezo Tengo tanta pena que me convirtió en un muerto Me da los buenos días y no los devuelvo Siento que no es fiel ni mi perro No se te olvide primo, vengo del guero Si me ganas te quito el trofeo Cambiando mi estilo cuando grabo en roneo Estos pasos rapes que dicen que no sé hacerlo Tengo todo estilo pa' todos los elementos Trap, rap, ride y flamenco Tenemos todo estilo pa' todos los elementos Trap, rap, ride y flamenco Tenemos todos los chilos pa' todos los elementos Rap, rap, play y flamenco Tenemos todos los chilos pa' todos los elementos Rap, rap, play y flamenco Tenemos todos los chilos pa' todos los elementos Rap, rap, play y flamenco Le meto el dedo en la llaga al choyaco que no paga Cuando su novia se hace esclava de una música muy rara De voces principales a fila de espadas Que entran en lo más profundo de la humilde morada Dicen que no valgo para que avaga el rap No paro de follarlo y nunca voy a parar No, no, yo lo hago por gusto y no por gustar Palabras simples para poder explicar Si dame un paso pa'l antro, otro pa'l dos para atrás Me la suda si no lo puede entender, es un normal Que hacemos lo que queremos y sin dinero igual Cantar, disfrutar y también pensar Tenemos todos los chilos pa' todos los elementos Rap, rap, play y flamenco Tenemos todos los chilos pa' todos los elementos Rap, rap, play y flamenco Tenemos todos los chilos pa' todos los elementos Rap, rap, play y flamenco Tenemos todos los chilos pa' todos los elementos Rap, rap, play y flamenco Rap, rap, play y flamenco ¡Gracias! 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 Rap, rap, play y flamenco